Por mucho tiempo las erupciones volcánicas eran un misterio y sólo podían tener una explicación divina. Todavía en el siglo XVII el astrónomo Johannes Kepler creía que los volcanes eran los ductos de las lágrimas de la Tierra. ¡Ay, qué bonito! Por eso hoy nos preguntamos… ¿Qué sabemos de los volcanes? Hoy sabemos que la Tierra tiene capas, un núcleo casi tan caliente como la superficie del sol que quedó como el remanente de la formación de la Tierra. Luego está el manto, que es generalmente sólido y está formado por rocas y minerales. Y por último la corteza, que está formada por siete placas tectónicas principales y muchas otras más pequeñas que se unen como si formaran un rompecabezas. El manto y la base de la corteza están bastante calientes por la actividad radiactiva de los elementos que están en estas capas. Aunque el calor no es tan grande como para fundir las rocas del manto, en ciertas condiciones, como un alto contenido de agua, una disminución rápida en la presión o una zona de alta temperatura, se pueden fundir y formar magma. Cuando se forma el magma, al ser más liviano que la roca sólida, sube buscando una salida. El magma contiene gas disuelto y actúa como una azoda. Cuando se acerca a la superficie, brota en forma de burbujas, como cuando destapas una soda. Si el magma es fluido o sube lento, las burbujas se escapan y el magma sube a la superficie con poco gas y forma coladas o domos de lava. Pero si el magma es viscoso o sube muy rápido, retiene el gas y la presión aumenta, como cuando agitas una soda, lo que resulta en explosiones que proyectan fragmentos que llamamos ceniza o piroclastos. Actualmente hay unos 1,350 volcanes activos y, si los ubicamos en un mapa, pareciera que están algo desordenados. Pero si alineamos los volcanes con las placas tectónicas, podemos ver que muchos de los volcanes están ubicados al límite o cerca del límite de dos placas. Y 75% de los volcanes continentales están en el conocido anillo de fuego. El anillo de fuego son zonas de subducción donde una placa oceánica choca con una placa continental. Cuando esto sucede, la placa oceánica, que es más pesada, se desliza debajo de la continental y se cuela algo de agua de mar al manto. El agua hace que el punto de fusión de las rocas disminuya y se forma magma con mucha agua disuelta. El magma sube y la presión del gas dentro del magma es tan grande que se producen grandes explosiones y se forman volcanes altamente peligrosos. Otros volcanes no están en zona de subducción, sino en zonas donde las placas se alejan unas de otras. La descompresión del manto hace que se fusionen las rocas y se forme magma. El magma atraviesa fácilmente la corteza y sale como lava. La mayoría de las zonas de divergencia están en el mar y forman la dorsal mediooceánica y otras dorsales. Ahí abajo se estima que hay miles de volcanes. De hecho, el 70% de la actividad volcánica ocurre bajo el agua y el piso oceánico es básicamente lava solidificada. Aún así, hay volcanes que no están en contacto entre placas, como los de Hawái o Islandia. En ese caso, los volcanes surgen de lo que se conoce como plumas del manto, que son columnas anormales de calor que funden el magma formando magma. El magma sube, atraviesa la corteza y forma grandes volcanes por la acumulación de lava. En los volcanes formados por plumas, es posible ver el movimiento de la placa tectónica sobre la pluma del manto porque va dejando un rastro de volcanes, como es el caso de las islas hawaianas. El movimiento constante de las placas y la actividad de las plumas del manto hacen que se forme mal mar, pero la complejidad del proceso hace que los volcanes continúen erupcionando de forma impredecible para nosotros. Algunas erupciones ocurren cuando el volcán colapsa, como ocurrió en el volcán Monte Santelena, que en 1980, por un derrumbe súbito, perdió una tercera parte de su volumen, lo que provocó una erupción catastrófica con una categoría de 5 según el Índice de Explosividad Volcánica, o IEV, igual de potente que la explosión de Vesuvio que acabó con la ciudad de Pompeya. El índice de explosividad volcánica va del 0 al 8 y el puntaje se da de acuerdo a la cantidad de material arrojado y su altura y la duración de la erupción. A partir del 2 la escala es logarítmica, o sea que cada grado es 10 veces más fuerte que el anterior. Una erupción con un puntaje 6 fue la de 1902 del volcán Santa María en Guatemala. Previo a la erupción hubo temblores por varios meses, hasta que el 24 de octubre finalmente explotó. Durante dos días expulsó 8 kilómetros cúbicos de magma. Eso es suficiente magma para llenar más de 2 millones de albercas olímpicas. Murieron alrededor de 6 mil personas. Arrojó piedras en un área de 273 mil kilómetros cuadrados. La ceniza llegó hasta San Francisco, California. La última erupción con un puntaje de 7 fue la de abril de 1815, cuando explotó el volcán Tambora. El volcán disparó una columna de gas y ceniza de 45 kilómetros de alto. La explosión causó que el volcán, que medía 4.300 metros, se redujera bastante y dejó un enorme cráter de 700 metros de profundidad. La explosión más fuerte generó un flujo piroclástico que alcanzó hasta 20 kilómetros de distancia. A 600 kilómetros a la redonda el cielo se oscureció por dos días. Fuertes lluvias de ceniza volcánica llegaron hasta Java y Maluku a 1.300 kilómetros de distancia. El estruendo se escuchó hasta Sumatra a 2.600 kilómetros. Murieron miles de personas. El sulfuro liberado permaneció en la atmósfera evitando el paso de los rayos solares. En el hemisferio norte había una niebla rojiza y seca constante y al año siguiente no hubo verano. La lluvia ácida mató muchos de los cultivos y ganado, causando una gran hambruna en todo el hemisferio norte que ocasionó más muertes. Ese año sin verano fue el mismo en el que Mary Shelley escribió Frankenstein y se cree que el mal clima inspiró a la escritora. También la erupción de Laki en Islandia entre 1783 y 1785 es conocida por ser uno de los factores que promovió la revolución francesa de 1789. Esta erupción no fue breve como las anteriores pero duró ocho meses y causó altas fuentes de lava que inyectaran grandes cuantidades de gases sulfúricos en la atmósfera ocasionando bajas temperaturas en invierno en toda Europa e incluso América del Norte por la reducción en la luz solar. Las cosechas fueron desfavorables y en Francia el descontento del pueblo hambriento contra el rey creció. Pero no es nada comparado con las erupciones de índice 8, que afortunadamente no han ocurrido en la historia moderna. Se cree que la última ocurrió en el volcán Taupo hace 26.500 años. De las cinco extinciones masivas que han ocurrido en el pasado, cuatro han involucrado completa o parcialmente actividad volcánica de grandes magnitudes. Estas superexplosiones modificaron el clima durante miles de años. Actualmente hay varios supervolcanes, pero parece que por ahora estamos a salvo de una erupción de esta magnitud, aunque no es imposible que ocurra. Recientemente ha surgido otro motivo de inquietud. 10% de los volcanes activos están cubiertos por hielo y el cambio climático está derritiendo el hielo. Eso disminuye la presión litostática, lo que podría provocar un aumento en la actividad volcánica en esos volcanes. Pero es poco probable. Aunque el cambio climático también traerá más vapor de agua y con ello más precipitaciones, se sabe que las lluvias fuertes se mezclan con las cenizas de los volcanes y pueden producir grandes flujos de escombros y lodo que bajan las laderas del volcán a grandes velocidades. Estos flujos son bien conocidos en Indonesia, donde los llaman lajares. Se vio en la erupción del Pinatubo en 1991 que los lajares pueden ser muy descriptivos y seguir ocurriendo hasta años después del evento. En el caso del volcán Nevado de Ruiz en Colombia, en 1985 fue la fusión del hielo por los flujos piroprácticos de una pequeña erupción que disparó lajares muy veloces que enterraron la ciudad de Amero y con ella su casi 20.000 habitantes. Ese evento es todavía traumático para los colombianos, pero se trata de guardar esta memoria para evitar que se repita. Los volcanes también tienen su lado bueno. Las rocas ígneas o magmáticas que se forman por el enfriamiento del magma forman el 80% de la corteza. La actividad volcánica ayudó a la formación de la atmósfera como la conocemos hoy en día. La toba, que es un tipo de roca volcánica, la usaron los romanos como uno de los ingredientes para hacer su célebre cemento y los Rapa Nui para hacer sus estatuas moai. El tesontle, otra roca volcánica, se usa mucho en la construcción y jardines. Las tierras donde hubo erupciones son sumamente fértiles y biodiversas por los elementos que dejan los depósitos volcánicos. La lava actúa como una esponja, absorbiendo agua y permitiendo que llegue al subsuelo, lo que nos permite tener agua potable. Y como en el caso del volcán Popocatépetl, su altura hace que las nubes se condensen en torno a él y las lluvias recarguen el acuífero de Puebla. Hablando del Popocatépetl, muchos le tenemos miedito a Don Goyo. Es uno de los volcanes más activos de México y 25 millones de personas viven a menos de 100 kilómetros de él, lo que en caso de una gran erupción podría resultar catastrófico. Pero el Popo no se distingue por erupciones tan violentas, aunque tampoco son descartables, ya que han ocurrido en el pasado, y por eso es importante monitorearlo. Actualmente se han encontrado varias formas de anticipar las erupciones, como sismos con ciertas características, la deformación o abultamiento de los volcanes, la emisión de fumarolas o el cambio en su composición. Y aunque cada vez se sabe más sobre los volcanes, falta mucho por aprender. Cada volcán es diferente y su naturaleza es compleja, por eso nos siguen dando sorpresas explosivas. ¡Curiosamente! ¡Kabum! Agradecemos a Marino Elgilbaud, vulcanóloga de la UNAM, su ayuda para realizar este video. ¿Te gusta nuestro canal? Una forma en la que puedes apoyarnos es a través de un donativo en nuestro Patreon o con el botón unirse de este video. Una pequeña ayuda mensual nos ayuda a mantener la calidad y constancia de nuestros videos.